Hola, mi nombre es Juan Jesús. Vamos a proceder a la cata del vino que ha representado a Río Jalavesa, que son los tintos jóvenes. Ladrón de Guevara joven. Su procedencia es de uvas 95% tempranillo y 5% viura, que va a estabilizar los iones negativos. Es para fijar la materia colorante inestable. Procedemos. Sus colores son cardinalicios. Llamamos cardinalicios a los colores que están a caballo entre el púrpura y el rojo, porque recuerda el color de los cardenales en Roma. Muy difícil de que se repita en la naturaleza, con ribietes brillantes. El nariz es un espectáculo. Es un ramo de flores rojas, de rosas, de fresas, fruta muy, muy madura. Es el vino que ha representado a Río Jalavesa. En boca me retrocede a mi periodo de infancia a esas golosinas de fresa, esos caramelos de nata y fresa, lácteos, yogures líquidos. Y en las retronasales es un verdadero espectáculo. Es un retroceso y retroceso a esos gustos frescos. Vino idóneo para la juventud, para las personas que se inician en el consumo del vino. Vino que marida especialmente con las legumbres y que recomendamos degustar entre los 10 y 12 grados. Salud.